Suena para ti, en que escenario es el gran chiclayano, para ti piquete paraíso, la gente es espectacular Ya me pedí a fe Un, dos, siete Quiero que escuches mi amor el de closure en esta canción, sí se comparte la nieve, cringe solo que te castig эmi amor Quiero que escuches mi amor, que te guste la canción Correrá por tu madre con alguna de amor bendita Luego te repetirá por la vida en una subida Y sufrirme la tierra y el frío de la niña es amor Toma tu leche, a chino, a chino, a chino Toma su leche, a chino, a chino, a chino Toma su leche, a chino, a chino, a chino, a chino, a chino, a chino, a chino Quiero que escuche mi amor, que repite esta canción Riese como fue la que, que solo dejaste mi amor Quiero que escuche mi amor, que recuche esta canción Riese como fue la que, que solo dejaste mi amor Rodará por tu mente una última llamada por mi vida Pero te repetirá que ese amor te merece a tu día Y voy a decirle ya cuando puedo perder el amor Y voy a decirle ya cuando puedo perder el amor Sabor ¿Dónde sale la calama? Salame A ver si buscara hay palambada para arriba A ver si buscara hay palambada para arriba Mi casa contigo, chumas chumas, chumas, chumas Y si la la ves, si acaso Aprovecho chiquillo, chumas, chumas, chumas Chumas de la plata, Vanessa No me la vayas a llamar, chumas Exacto Que querrás, que querrás La gente por venir Sobas con el barrio Sobas con el barrio Sobas con el barrio Cuando yo te quise Y te dije que te quiero Y si mi cariño te divirtes durante toda mi vida Cuando yo te quise, y si te dije que te quiero, te quiero, te quiero Y si mi cariño te divirtes durante toda mi vida Y cuando yo te quise, y te dije que te quiero, te quiero mi cariño, te quiero mi amor, te quiero mi dulzura, te quiero mi tortura Que querrás Y se llama María María Teresa Porque eres mi hijita Y mi adoración Y se llama María María Teresa Porque eres mi hijita Y mi adoración Para en Guilloa Mi amigo de Guilloa Los años en Guilloa Después de siglos en Guilloa Paso adelante y grito Zona B, Zona B, Zona Box para aquí Gringo Mi amigo gringo Marino Yair Marino Yuliza Marino Yuliza Marino Yair Su mansión Marino Yuliza Nebro Lara, se arrozó, que rico, se arrozó, Nebro Lara, pasa el sobre, Nebro Lara Me llame el aventurero, me dicen que soy ese viejo, me cuentan que soy un maldito, quieto por el mundo perdido Pero no saben cuanto la quiero, ella se adora por el primero, todo mi amor yo le regalo, y también soy correspondido Hipo que nieco, se llama Todas las calanderas, pero no saben cuanto la quiero, ella se adora por el primero, junto tome a molto lento y gato, y también soy correspondido Para weicho, Yair, la gente no puede venir toda la vida, con sabor weicho, Yair, la gente no puede venir toda la vida Y no te niego Se llama Tu galán eres Pero no saben cuando la quiero Ellos ignoramos el primero Todo mi amor yo me he pegado Y también soy por el frutito ¡Sahoy! ¡Salud para mi casa, bicho! ¡Para que ahí! ¡Aquí te lo puedo por venir toda la vida! ¡Para bicho y ahí! ¡Aquí te lo puedo por venir toda la vida! ¡Chúpete la pata por aquí! ¡Salud! ¡Oye! ¡Qué hermosa! ¡Qué será el avión de la vida! ¡Vaida y un lisa! ¡Vaida y un lisa!